Hola que tal chicos y que es como estan? Bienvenidos a otro nuevo video, como se encuentran? El dia de hoy venimos a hacer uno de esos videos que a ustedes les encantan y que nosotros odiamos Déjame estrechar su mano porque si no manches El dia de hoy vamos a reaccionar a videos antiguos, los primeros videos que estan en el canal Nadie nos veia, nadie nos veia para allá andamos haciendo tags Espero que no salga ninguna frase, me persiguen esto el dia de hoy A la bestia, el chapadoro, a la araña Bueno que tal gente, esta vez estaremos respondiendo un tag que nadie nos taggeo porque Ah si, no necesitamos que nos taggee Pues si, tambien quien nos siga taggear Traigo un tremendo lagañon en el ojo Si, es mas o menos lo que vamos a estar haciendo No nos cortes Ya lo he escuchado un monton de eso y si, todavía no lo supe Pero echamos ganas Dice, a ver yo te las leo compañero y dice Compañero No vato no, me veo bien meco vato neta, disculpenle Family Freely Me veo bien menso Digo es parte de mi adolescencia va, pero a la bestia No tenias como 18 años ahí No, estaba chavullo ahí Primer palabra Bueno mi primer palabra fue como a los meses de nacido No es cierto, ni se acordaba, vato bien mentiroso ese vato No es cierto Pues mi primer palabra fue este ¿Haz de cuenta? Mamá, porque yo soy este Ahora si que no va Primer mejor amigo Primer mejor amigo fue, me acuerdo que Saúl Un vecino que vive enfrente de mi casa Siempre jugaba con él a los carritos esos de Ay, esta la llamita roja Siempre jugaba con los carritos Oh men, sobatoso Sí, 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 sí La neta, sí, me vi muy jodido ahí, la neta Mi mejor amigo fue en la, ya en la primaria Él se llamaba Ángel, bueno, se llama porque no está muerto No sé si sigue vivo Ángel, Salvador Ah, sí No me acuerdo cómo se llamaba Salvador, sí A lo conociste tú, loco Si sigues vivo, repórtate Andaba jugando en una cancha de fútbol rápido ahí por mi casa Entonces yo me fui a un pastizal que había ahí ¿Pastizal? ¿Qué? Pastizal ¿Dónde hay pasto? Ok Pastizal, ¿dónde hay pasto? Sí, pues sí Ta canijo Y me acuerdo que era un Sony Ericsson De esos de tapita Este, me acuerdo que me lo encontré Y al último, ya me fui para la casa Se le encontró Estoy jugando a la pelota con toda la banda, ¿verdad? De repente se va a la pelota Llego yo por la pelota, agarro la pelota Y está un teléfono ahí tirado ¿Dónde es de la pelota? Y ya dijo, ah, no, pues está con ganas Vamos por ahí ¿Cuál? Pero, no, sí estaba en el pastizal tirado Si no, es que era de un chavillo que se le perdió el pelota A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Es que se hubo un coposoteo que yo me... Es que lo que pasa ahí es que también este vato por arroyo, ese vato Y era un teléfono de esos, creo que eran Siemens Era, y tenía un jueguito de un monito a colores que ven en casa Comunicado, comunicado Comunicado Primer disco Mi primer disco, antes era una coleón ¿Ontes? Bueno, yo estaba en la casa, me quedé solo Y le digo, tráiganme un disco de los primos de Durango No, sí es cierto Mi primer disco fue un disco de los primos de Durango No inventes, qué chido ¿Qué le pasaría a ese disco? Y esos gustos tan exóticos No, pues ya ves No, la de ahorita no, la antes Este, y bueno, pues ese fue mi primer disco Ya me lo trajeron y lo escuchaba Lo escuchaba como cinco veces al día todo el disco ¿Con qué estábamos grabando? Ah, era con la cámara Es que empezamos Con la cámara, la de, la que empeñó tu papá Era la otra camarita gris que era de la Sony Era HD Todavía no existía en el 4K, no más Ni en el 1080, ¿va? Sí, ese es HD ¿Podeo? No estudiaste todo comunicaciones No me acuerdo Mi primer disco Dame chance, dame chance, dame chance Primer amor ¿Es obligatorio? Claro, ¿cómo no? Yo pensé que me iba a tocar más duro, pero Yo también creo que fue en la primaria Y este, sí, nada, nada interesante Chinchérame con este vato Total, total que ni una morra Que ni un teléfono ¡Nada! Bueno, así con este que está aquí Y con el cassette de Mario Bros Y todo así, bien padre, bien bonito Uy, qué tiempo está que yo Y ahora está yo como que ya no tengo el box ni nada Ni PlayStation ni nada Pero hacemos videos en YouTube Pero hacemos videos en YouTube Tienes razón el chavo Este era, este 9-11 Entonces iba corriendo con mis amigos Y me aventé Mi primera vergüenza fue en la escuela Porque ¿Te das cuenta la cara de alegría que teníamos? ¿Como ahorita? Mi primer mascota Mi primer mascota fue un perro que se llamaba Bobby Y cuando le íbamos a dar de comer O sea, él siempre andaba en la calle Y cuando le íbamos a dar de comer Le sonábamos el sartén así como este ¿Y qué le pasó al Bobby? Lo atrapallaron Un micro, vato Es que era un perro Esos típicos amarillos Bien bonito, vato Pero no me dijeron hasta allá Después de que yo no lo veía Ay, ay, le pareció No venía Una puta ya muerto Mi primer mascota se llamó Salmo Pero fue más o menos un perro así Duró 8 años conmigo Y tiene pocos Que se murió ¿Por qué se murió? Lo atropellaron ¿Qué le atropellaron? Es que lo atropellaron como tres veces Ah, la vez Ahí mismo donde estaba Sí Primer trauma Estaba fuera de la casa de los cuartos Iba yo caminando al baño Y se mueven las sábanas Y yo me asusté porque dije ¡Ay, Llorona! No, fui y me hice mis pantaloncitos Como cualquier niño ¡Y me asustó! ¡Ay, Llorona! Mi primer trauma fue cuando fuimos Una vez a la playa Y este, pues había mucha arena ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? O sea, ¿por qué hago eso? ¡Cuéntame! Es como Marco el del medio, ¿no? ¿Qué? No te entiendo Entonces, pues yo andaba descalzo Y resulta que había unos carillos Que son como espinitas así chiquitas Son más o menos como estos Pero había en todo el piso Y entonces yo Pues yo pise Y Y entonces Entonces me caí Entonces para agarrarme Caí donde mismo Y entonces me espiné otra vez Con los pines Con los pines Tengo un vago recuerdo O sea, como que lo bloqueé O sea, lo empezó a decir Y fue como ¡Ah, canijo! Sí, eso sí me pasó Sí, sí, sí Sí Y pues desde entonces Ya no puedo dormir cinco veces ¡Ah, sube! ¡Inche este va! ¡Ah, tú me salió comediante! ¡Me madrido! Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, denle un like Me gustaría que se suscribieran Porque Está bien bonito cuando se suscriben La neta, sí Yo ahorita digo hola en Instagram Y ustedes se suscriben 10 Me dejan de seguir 10 Siento que lo mejor está al final Estoy casi seguro que lo mejor está al final Yo quiero mandarle un saludo a Aloba García LG72 O sea, Celidiana Un saludo grandote hasta allá Hasta Torreón Coahuila Ojo, mandábamos saludos ¿Quién es esa? Sepa, no tengo idea Es que no nos veía nadie ¿Y quién nos pidió un saludo? Pues a lo mejor ahí en los comentarios, ¿no? De ese video A ver Nadie comentaba a quién Y también un saludo para mi amigo Marcelo Gutiérrez De Paraguay Que nos está viendo Paraguay Sí Que interna chaval Paraguay Si me acuerdo de ese vato Marcelo ¿Cómo no? ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí Igual saludos Y Dios te bendiga Esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por hoy Y esperamos verlos muy pronto Muy pronto Con nosotros aquí Cerquitas de nosotros ¿Cómo cambia la fama, va? Sí Nos queremos mucho, amigo Nos apreciamos Es muy bonito Cuando se suscriben Sí, sí Siento bien parado En internet ¿Y quién suscribe? Si me digas Son trucos de mercadotecnia Tiene chapa de oro Claro Nos queremos mucho, mucho ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos queremos, Jason? Claro Los queremos bastantísimo Como de aquí a la luna En zapatillas Y de vuelta ¿Eh? A la bestia, vato No Es que te digo, vato Lo que haces Lo que haces Porque tenés visitas No, está bien, está bien Te lo compras No, está bien Mira, Cholo vs. Albañilpa Esto es cine Mira, mira, mira La mecha A su mechota El chabolocho El chabolocho, ¿no? Oye, pero ¿quién es quién? Los dos están de blanco Alalala Hueso, hueso, hueso Hueso Hees, jesos, hueso, hueso ¡Hueso, hueso, hueso! Gracias.